Hoy vamos a explorar algo asombroso, la mente de tu perro. ¿Alguna vez te has preguntado si tu perro realmente te entiende? ¿O qué tanto pueden sentir emociones como nosotros? Con la ayuda de la ciencia más reciente en comportamiento animal, vamos a responder preguntas fascinantes. ¿Pueden los perros sentir celos? ¿Planifican con anticipación? Lo que descubriremos hoy podría cambiar completamente la forma en que interactúas con tu amigo peludo. ¿Prepárate para aprender y quizás incluso sorprenderte? Si te importa tu perro y deseas entenderlo mejor, no querrás perderte esto. Y recuerda, si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete para más insights increíbles que mejorarán la vida de tu perro. Comencemos por entender qué es exactamente la psicología canina. En términos simples, la psicología canina estudia la mente y el comportamiento de nuestros amigos perros. Se enfoca en cómo perciben su entorno, cómo aprenden, cómo se comunican y cómo toman decisiones. Este campo no es sólo una rama de la veterinaria o la zoología, sino que también cruza con muchas disciplinas psicológicas aplicadas a los humanos, porque al final, al igual que nosotros, cada perro es un individuo con su propia personalidad y emociones. La historia de la psicología canina se remonta a miles de años atrás, cuando los humanos y los perros comenzaron a interactuar y a formar la relación simbiótica que conocemos hoy. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que empezamos a estudiar formalmente su comportamiento y psicología. Uno de los pioneros en este campo fue Iván Pavlov, quien, a través de sus famosos experimentos con campanas, nos enseñó sobre los reflejos condicionados en los perros. Sus investigaciones abrieron la puerta a un nuevo mundo de comprensión sobre cómo los perros aprenden y reaccionan a su entorno. Desde entonces, nuestra comprensión de la psicología canina ha evolucionado enormemente. Hoy en día, no sólo entrenamos perros para realizar tareas específicas, sino que también buscamos entender sus necesidades emocionales y mentales para mejorar su bienestar y nuestra convivencia con ellos. Entender la psicología canina no sólo mejora la forma en que entrenamos a nuestros perros, sino que también profundiza la relación que compartimos con ellos, permitiéndonos comunicarnos de manera más efectiva y empática. Ahora que comprendemos qué es la psicología canina, vamos a profundizar en cómo los perros procesan la información. Nuestros amigos caninos experimentan el mundo de manera muy diferente a nosotros, principalmente a través de sus sentidos desarrollados, la vista, el oído y, sobre todo, el olfato. Comencemos con el olfato, que es, sin duda, el sentido más poderoso en los perros. Un perro puede tener hasta 300 millones de receptores olfativos en su nariz, comparados con los cerca de 6 millones en los humanos. Esto les permite detectar olores que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Su mundo está dominado por olores, y pueden usar este sentido para todo, desde encontrar comida hasta detectar emociones humanas. En cuanto a la audición, los perros pueden escuchar frecuencias mucho más altas que los humanos y son capaces de detectar sonidos desde distancias mucho más lejanas. Esta habilidad les sirve no sólo para comunicarse, sino también para percibir amenazas potenciales antes que nosotros. Su vista, aunque no es su sentido más fuerte, está adaptada para detectar movimientos rápidos y funciona mejor en condiciones de poca luz que la vista humana, lo que es una ventaja durante el crepúsculo y la noche. Ahora, hablemos de su cognición. Los perros tienen una memoria impresionante, pero es muy diferente a la nuestra. Utilizan una combinación de memoria a corto plazo y memoria asociativa para recordar olores y sonidos, y esto es fundamental en su aprendizaje y resolución de problemas. El aprendizaje en los perros es muy influenciado por sus experiencias y recompensas. Utilizan el aprendizaje por ensayo y error, así como el condicionamiento clásico y operante, para adaptarse a su entorno. Esto no sólo ayuda en su entrenamiento, sino que también es crucial en su capacidad para resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Entender cómo los perros procesan la información y aprenden nos permite entrenarlos más eficazmente y apoyar su bienestar emocional y físico de manera más informada. Entender cómo se comunican los perros es clave para desarrollar una relación fuerte y respetuosa con ellos. La comunicación canina incluye una variedad de comportamientos y señales que van mucho más allá de los ladridos o el movimiento de la cola. Los perros se comunican entre sí usando señales corporales y vocales. Estas pueden incluir la postura del cuerpo, la posición de las orejas, la expresión facial y el contacto visual. Por ejemplo, un perro que se siente amenazado puede gruñir y mostrar los dientes, mientras que un perro contento y relajado suele tener una postura corporal suelta y una cola que se mueve de manera amigable. Además de comunicarse entre ellos, los perros son increíblemente hábiles para interpretar y responder a las señales no verbales de los humanos. Pueden leer nuestras emociones y reacciones a través de nuestro lenguaje corporal y tono de voz, lo que les permite adaptarse a nuestro estado emocional y responder de manera apropiada. Esta habilidad de leer el lenguaje corporal humano es algo que los perros han desarrollado a lo largo de miles de años de domesticación y convivencia con nosotros. Por ejemplo, un estudio mostró que los perros son capaces de seguir la dirección de la mirada humana y usarla para encontrar comida escondida, algo que no muchos otros animales pueden hacer. Por lo tanto, ser conscientes de cómo nos movemos y lo que comunicamos con nuestro cuerpo y voz es esencial cuando interactuamos con nuestros perros. Asegurarnos de que nuestras señales sean claras y consistentes ayudará a evitar confusiones y fortalecerá el vínculo que compartimos con ellos. Al entender y respetar la forma en que los perros se comunican y leer sus señales, no solo mejoramos nuestra capacidad para entrenarlos y cuidarlos, sino que también promovemos un ambiente de seguridad y confianza mutua. Ahora que hemos visto cómo los perros se comunican, vamos a profundizar en un tema igualmente fascinante, las emociones caninas. A menudo nos preguntamos si los perros sienten emociones de la misma manera que los humanos. La respuesta es compleja, pero en muchos sentidos, sí, los perros experimentan un rango de emociones que puede ser sorprendentemente similar al nuestro. La alegría es quizás la emoción más fácil de reconocer en un perro. Se manifiesta claramente cuando juegan, cuando nos saludan después de un largo día o cuando hacen algo que realmente disfrutan. El miedo es otra emoción básica que los perros comparten con nosotros. Puede ser provocado por ruidos fuertes, situaciones amenazantes o incluso por malas experiencias pasadas. Los signos de miedo pueden incluir temblar, agacharse o tratar de esconderse. La tristeza también es parte de la vida emocional de un perro. Aunque los perros no lloran lágrimas como los humanos cuando están tristes, pueden mostrar su tristeza a través de la inactividad, la pérdida de apetito o una disminución general en la energía. Además de estas, los perros pueden sentir una variedad de otras emociones, aunque es importante recordar que su entendimiento y expresión de estas emociones son diferentes del humano. No experimentan emociones complejas como la culpa o la vergüenza de la misma manera que nosotros, pero claramente muestran lo que sienten a través de su lenguaje corporal y comportamiento. Reconocer y responder adecuadamente a las emociones de nuestro perro no solo es crucial para su bienestar, sino que también refuerza nuestro vínculo con ellos, permitiéndonos cuidarlos de manera más efectiva y amorosa. Entender lo que motiva a nuestros perros es fundamental para entrenarlos efectivamente y responder a sus necesidades emocionales y físicas. Los perros, como nosotros, tienen diversas motivaciones que influyen en su comportamiento diario. La comida es, sin duda, una de las motivaciones más poderosas para la mayoría de los perros. Se utiliza comúnmente en el entrenamiento para reforzar comportamientos positivos. Pero es importante equilibrar las recompensas comestibles con otras formas de motivación para evitar la dependencia exclusiva de la comida. Los juegos y los juguetes no solo proporcionan diversión, sino que también ofrecen estimulación mental y física. Los juguetes que desafían a los perros a pensar, como los rompecabezas y los juguetes interactivos, son excelentes para mantener activa su mente. La atención social también es una gran motivación para muchos perros. El afecto y la interacción social con humanos y otros perros no solo satisfacen su necesidad de conexión, sino que también refuerzan los comportamientos sociales adecuados. Entender estas motivaciones nos permite no solo entrenar a los perros más eficazmente, sino también manejar y prevenir problemas de comportamiento. Por ejemplo, si un perro es altamente motivado por la atención social, ignorar comportamientos inadecuados y recompensar con atención cuando actúa correctamente puede ser una estrategia efectiva. Al combinar estas motivaciones de manera estratégica, podemos crear un plan de entrenamiento que sea tanto efectivo como enriquecedor para el perro. Esto no solo mejora su comportamiento, sino que también fortalece la relación que compartimos con ellos. Utilizar la psicología canina en el entrenamiento de nuestros perros no solo hace que el proceso sea más efectivo, sino que también lo hace más humano y respetuoso. Hoy vamos a explorar algunas técnicas de entrenamiento que aprovechan nuestro entendimiento de cómo piensan los perros y cómo puedes aplicar estos principios en el entrenamiento diario. Una de las técnicas más fundamentales en el entrenamiento basado en la psicología canina es el refuerzo positivo. Esto significa recompensar los comportamientos que queremos fomentar, en lugar de castigar los comportamientos que queremos eliminar. El refuerzo positivo puede incluir golosinas, elogios o tiempo de juego, dependiendo de lo que más motive a tu perro. El uso de un clicker es otro método efectivo basado en la psicología. El clicker se utiliza para marcar el comportamiento correcto en el momento exacto en que ocurre, seguido rápidamente por una recompensa. Esto ayuda al perro a asociar el sonido del clicker con haber hecho algo bien, lo cual clarifica la comunicación y refuerza el aprendizaje. Entrenar a tu perro con señales claras y consistentes es crucial. Los perros son excelentes leyendo y respondiendo a señales, por lo que es importante usar comandos verbales y gestos de mano consistentes. Asegúrate de que cada comando sea distinto para evitar confusión y facilitar que tu perro aprenda lo que se espera de él. Otro aspecto importante es la paciencia y la consistencia. La repetición es clave en el entrenamiento canino. Repite los ejercicios regularmente y siempre reacciona de la misma manera ante las acciones de tu perro. Esto refuerza el aprendizaje y ayuda a tu perro a entender lo que esperas de él. Finalmente, siempre ajusta el entrenamiento a la personalidad y las necesidades individuales de tu perro. Algunos perros pueden aprender más rápido que otros y algunos pueden ser más sensibles a ciertos tipos de reforzamiento. Observa y adapta tus métodos para asegurar que cada sesión de entrenamiento sea tanto positiva como productiva. Entender la psicología de nuestros perros no solo nos ayuda a entrenarlos mejor, sino que también es fundamental para resolver problemas de comportamiento que pueden afectar su calidad de vida y nuestra convivencia. Hoy hablaremos de dos problemas comunes, la ansiedad por separación y la agresividad. La ansiedad por separación es un problema frecuente en muchos perros que se manifiesta cuando se quedan solos en casa y puede resultar en comportamientos destructivos, ladridos excesivos o incluso autolesiones. Comprender que este comportamiento está motivado por el miedo y no por la desobediencia es clave para tratarlo efectivamente. Técnicas como el entrenamiento gradual para estar solo, proporcionar juguetes que estimulen su mente y asegurarse de que tengan suficiente ejercicio físico y emocional antes de dejarlos solos pueden ser muy efectivos. En cuanto a la agresividad, es crucial identificar la causa raíz que puede variar desde el miedo hasta la protección de recursos o el dolor. El entrenamiento para modificar este comportamiento incluye establecer un liderazgo firme y consistente, sesiones controladas de socialización y, en casos necesarios, la intervención de un etólogo o un adiestrador profesional. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la psicología canina puede ayudarnos a manejar y resolver problemas de comportamiento. ¿Tu perro tiene algún comportamiento que te preocupa o quieres saber más sobre cómo manejar ciertas conductas? Déjanos un comentario abajo con tu experiencia o preguntas. Nos encanta saber de ti y estamos aquí para ayudar. Además, si quieres que profundicemos en un problema de comportamiento en particular en futuros videos, háznoslo saber. Queremos asegurarnos de que nuestros contenidos sean útiles y relevantes para ti y tu peludo amigo. Espero que este video te haya dado una mejor comprensión de cómo piensan, sienten y se comunican nuestros amigos caninos. Utilizar esta información no solo puede mejorar el entrenamiento, sino también profundizar la increíble relación que compartimos con ellos. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo con otros amantes de los perros. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido como este y a alcanzar a más personas que, como tú, quieren lo mejor para sus mascotas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos mucho contenido emocionante en camino que no querrás perderte. Recuerda, cada perro es único y cada día es una oportunidad para aprender y crecer juntos.